Jaime del Burgo, el amante de la reina consorte Leticia, ha saltado a la fama desde un perfecto desconocido hace prácticamente dos meses hasta hoy ocupar prácticamente las noticias y todo tipo de hipótesis conspiradora sobre qué ocurre con la corona española. Habrás visto en mi canal que han salido hasta tres vídeos hablando de ellos. Uno que habla sobre las 10 motivaciones que puede tener Jaime del Burgo en hacer lo que está haciendo. Otro vídeo que analiza las motivaciones principalmente políticas y un vídeo más, el primero de todo que salió, que analiza las motivaciones de tipo emocional. ¿Pero cabe la posibilidad de estar delante de una persona trastornada y que su real motivación sea simplemente una cuestión de salud mental? ¿Conocemos cuál es la personalidad de Jaime del Burgo? ¿Te gustaría saber ante qué tipo de persona nos estamos encontrando? Bien, entonces, quédate en el vídeo de hoy conmigo porque vamos a analizar el hilo de Twitter completo de Jaime del Burgo para encontrar patrones de personalidad que pueden arrojar alguna luz para entender los motivos por los que está actuando y qué es lo que persigue. Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos. Este hilo de Twitter de Jaime del Burgo. La verdad que ya lo comenté en otro vídeo anterior. Es fácil de leer y analizar porque tenemos solo 41 posts. Jaime del Burgo nunca ha estado en Twitter o a lo mejor había tenido otros perfiles o a lo mejor tiene alguno más. Pero este perfil que ha decidido usar para divulgar todos los contenidos asociados con la reina consorte Leticia se abrió en abril de 2022. Y eso es importante porque nos va a dar una dimensión. Fíjate que te estás siguiendo. Sigue solo dos personas, dos cuentas, una es la RAE y otra es Elon Musk. Vale, pues interesante. Y bueno, tiene prácticamente 41 posts. Los podemos leer todos y trataremos desde el primero hasta el último a analizar qué tipo de personalidad tiene Jaime del Burgo para tratar de comprender qué es lo que está persiguiendo, por qué está actuando de esta manera. Hay que decir que si vamos al fondo, aquí, el hilo de Twitter, el tuit que podemos ver más, digamos, antiguo es el de 3 de diciembre de 2023. Entiendo que borró todo lo que borró en su momento, ¿vale? Y lo que podemos leer de aquí es un tuit que él reposteó. De esto he hablado ya en otro vídeo de una tal María Tabarnia que, bueno, dice Jaime del Burgo es un patriota que ha tenido que hacer frente desde niño al terrorismo de ETA y ha reaccionado para evitar la tragedia diseñada por Sánchez, ETA, golpistas y Leticia, que es la jefa del Estado desde que maniobró para sacar al exilio al rey Juan Carlos. Fíjate que aquí está diciendo que está actuando y está delatando a Leticia porque supone que está alineada con Sánchez, ETA y los golpistas. Entonces, aquí podríamos intuir que, bueno, Jaime del Burgo lo que está haciendo es sostener una teoría conspiradora que ve a la reina consorte, Leticia, alineada con los poderes del gobierno y no con la Casa Real y quiere sacar a Leticia de la Casa Real. Bueno, es una opción. Verás que luego habrá otros tuits que prácticamente parecen que sostienen todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Una teoría. Luego dice aquí, seguimos. Es posible que aquí esté generando una dualidad, ¿no? Como generando una... como si fueran dos alternativas irreconciliables, ¿no? O estás con Sánchez Castejón o estás con la Casa Real si es que queremos seguir la línea coherente del post anterior. Y también hay que conseguir una cosa que, claro, aquí podemos dar por hecho que Jaime del Burgo todo lo que está publicando lo publica porque cree y cree que es así, que es como la gran mayoría utiliza... utilizamos las redes sociales para publicar cosas que son nuestras, ¿no? En las que nosotros creemos. Pero hay muchas personas que no, que utilizan las redes sociales también para lanzar señuelos, ¿no? Para despistar a la gente. Vamos a ver si Jaime del Burgo en qué tuits está diciendo lo que realmente siente, en qué tuits a lo mejor está jugando al despiste y qué es lo que pretende. Debemos de considerar esa hipótesis también. No demos por hecho de que todo lo que él está poniendo realmente lo sostiene. Puede ser que alguna cosa la ponga para despistar, para generar confusión, para incluso proteger sus propios intereses y hacer que a lo mejor no se le asocia a determinados aliados haciendo creer que son contrarios, ¿vale? Que son personas contra las que él mismo habla. Hay que tener en cuenta varias hipótesis. Seguimos. Esto es el mismo post en inglés. Retuitea a una tal Cecilia Mallorca. Ahora, fíjate que todas las personas siempre tienen, la persona con la que él se relaciona, todos tienen una bandera española. La bandera española en España se asocia mucho a ese uso a la derecha, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Respondiendo a María Tabarnia, machos de sur y tres más, ¿sabes? Yo lo digo con total seguridad. Cuando las personas dan un paso al frente, exponiéndose, sabiendo lo que va a caer como respuesta, revela un motivo detrás lo suficientemente importante y probado. ¿Cuál es ese motivo? Esto lo que puede estar diciendo es que todo lo que está haciendo en delatar a Leticia y hablar de la infidelidad de Leticia y ponerla pública es para una causa mayor, tal vez. Como sacrificando esa información confidencial en pro de algo que es importante, porque si no, no se expondría. Como señalando como algo que puede ir con su personalidad a lo mejor, una manía de grandeza, ¿no? Como arrogándose ahí como el rol de ser la persona que ha venido a tomar una determinación para hacer que sucedan o no sucedan ciertas cosas, ¿no? Pero aquí parece como un discurso muy grandilocuente, ¿no? Como si podríamos hacer una hipótesis de casi con cierta tendencia a la grandeza, ¿vale? Aquí tenemos otro post. La verdad saldrá probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado que acuda a los tribunales. Que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quiénes son, quiénes nos representan por herencia o elección. ¿Qué hay detrás de los focos, la escenificación y la actuación? Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de presidente. Enmienda número 22, 1951 de Estados Unidos. Porque el poder corrompe. ¿Podemos desintoxicarnos, sanar, enterrar para siempre la España cainita con que Goya nos retrató magistralmente? ¿Prosperar? No. Si no perdemos el miedo, cambiamos la constitución y limitamos firmemente el alcance del poder expansivo y asfixiante, de lo contrario seguiremos siendo esclavos. Y la mayoría sin saberlo, que es lo más triste, disfrutando de una apariencia de libertad que se limita al mero entretenimiento. Borregos entretenidos, estos somos, o mejor, estos quieren que seamos. De momento, hasta el día que despertemos. Sánchez Castejón, Casa Real. El valor de la verdad. Es una clara alusión esta a lo que se habla de la ambición de poder del actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sánchez, que por lo que está haciendo, parece estar dispuesto a mantenerse y perpetuarse en el poder incluso más de dos mandatos. De hecho, este es el tercer gobierno de Pedro Sánchez. Ha sido elegido dos veces, pero hay que recordar que uno lo formó como efecto de la moción de censura que hizo al gobierno de Mariano Rajoy. Por tanto, entiendo yo que aquí se está posicionando en contra del gobierno, ¿vale? Vamos a seguir esa línea y además vamos a seguir eso. Parece un poquito el personaje de esas películas americanas. Y queremos verlo desde el punto de vista del trastorno de personalidad, ¿no? De esas personas que, fíjate, que dice que solo hay un rey que es Jesús de Nazaret, ¿no? Muy creyente, que piensa que el mundo debería funcionar en base a unos criterios muy concretos y casi se arroga la responsabilidad de salvar el mundo, o salvar quién sabe qué, ¿vale? Revelando una verdad todavía desconocida y que en algún momento se revelará. ¿Cuál es esa verdad? Parece ser, según lo que estamos leyendo, que puede ser una verdad que asocia algún tipo de conspiración entre el gobierno, Leticia, ETA, Pedro Sánchez en contra del rey. Hasta el momento seguimos esta pista. Vamos a leer más posts. Gracias a los maestros que en mi juventud me enseñaron a pensar en libertad. Sánchez Castejón, Casa Real. ¿Qué es lo que señala aquí? Señala este trozo y dice, A nuestro juicio, el positivismo jurídico ha demostrado suficientemente su impotencia para alcanzar tal objetivo y lo que es más ha colocado a la ciencia del derecho en la tesitura de dar plena validez jurídica a los atentados contra el hombre con tal de que se revistan de ropaje formal de ley. ¿A qué se refiere? Vamos a leer el párrafo anterior. En la importante crucijada cultural en la que nos ha tocado vivir, ningún interrogante tan fundamental se ha planteado a los juristas como el de proteger al hombre frente al peligro de ver menoscabada su dignidad, su libertad, ante la prepotencia de las fuerzas sociales y las potenciales arbitrariedades del poder. ¿A quién se refiere? Al gobierno de Pedro Sánchez que quiere aprobar una amnistía supuestamente anticonstitucional a la que están tratando de hacer, meter con calzador dentro de la constitución a la que muchos organismos, incluso jurídicos de las propias cortes, se han pronunciado sobre su posible inconstitucionalidad. O a lo mejor se está refiriendo a la Casa Real que está abusando del poder. ¿El poder en qué? No lo sé. Vamos a leer más. Este es muy interesante. Hoy, cinco años de casados, love of my life. Esta foto es muy, muy, muy interesante porque hasta el momento solo está hablando de política y luego pone un post sentimental, un poco raro, ¿no? Y además de una mujer, que es su pareja, desde hace cinco años casados, que le besa, es ella que está besándole a él, y él dice love of my life. A ver, todos en algún momento hemos conocido a alguien o hemos visto a alguien triangular en las redes sociales, en sus estados, en sus historias, poniendo fotos de nuevos amores cuando hace tres días estaban en una relación con otra persona, y sobre todo haciendo estas declaraciones tan casi de love bombing, love of my life, es decir, el amor de mi vida. Ese amor de mi vida significa que todos los demás amores no han llegado a la altura de este amor. ¿Cuáles son los otros amores? Ah, Leticia, no has llegado a la altura de su actual pareja, no le has querido o no le... o él no te ha querido tanto como quiere a ella, ¿eh? Es casi una forma sutil de triangulación, un 21 de diciembre de 2023, lanzar esto, con una puntada sin hilo a este hombre, desde mi punto de vista, considerando que hay toda una serie de posts que son políticos y de repente uno sentimental. Hay aquí esta foto, Feliz Navidad, os dejo esta bella imagen de la real familia que pintó Miguel Ángel en una tabla de madera después de 2.000 años, aún hoy nos mantiene unidos a 2.300 millones de personas. Entiendo, los cristianos, 2.000 años, el que no es la real familia, es decir, entiendo yo que esto podría ser Jesús, no lo sé, ya que no lo reconozco, ¿vale? Si es la real familia, como la familia sagrada, ¿no? Para él la real familia, el único rey, está en el cielo de Jesús, por lo tanto, la real familia debería ser San José, la Virgen María y Jesús, ¿no? Vale, otra imagen, la pone en inglés, y aquí lanza, el 26 de diciembre, después de Navidad, la foto de la reina consorte de Leticia, escrito el 3 de diciembre de 2023, ¿pero escrito por quién? Porque esta es Leticia antes de los retoques, ¿no? Yo creo que es de antes, ¿no? Amor, llevo tu paz, mina, es como sentirte a mi lado, me cuida, me protege, cuento las horas para volver a vernos, amarte, salir de aquí, tuya. Casa Real, Sánchez Castejón, 3 de diciembre de 2023, es decir, que vuelve a publicar aquellos posts, como has visto, su hilo, su hilo, muere el 3 de diciembre, él borró todo lo que tuvo publicado antes y reinició prácticamente su cuenta, y el 26, es decir, cinco días después de publicar esta foto de Love of My Life con su actual pareja, publica esta y yo creo que lo hace Adred, es decir, primero esta para asegurar a su actual pareja que sigue queriéndola, y luego esta a modo de recuerdo de otros amores que pero no están a la altura. Viéndola aquí podríamos pensar que estamos hablando de una persona que está teniendo un comportamiento muy errático, que lanza una serie de mensajes de una manera, de otra, un poco como sobrecogido a nivel sentimental, posiblemente presa de un momento bastante de desajuste emocional, podríamos lanzar esta hipótesis, yo lanzo hipótesis, 26 de diciembre y dice las cuatro etapas de la relación Letizia Ortiz y Jaime del Burgo son la siguiente, relación amorosa 2002-2004, amigos y confidentes 2004-2010, relación amorosa duradera y continuada 2010-2011, como cuñados 2012-2016 y luego dice, lo hago más grande, es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años a los pocos meses de la renuncia de Letizia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. Ellos en 2011 tenían planeado esto, pero ocurre, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre posiblemente, no recuerdo cuándo abdijo el rey, el rey mérito, ¿vale? pero este plan se rompe y la relación termina. Casa Real, Sánchez-Castejón, esto lo había escrito el 23 de noviembre, vamos con la numerología, 23 de noviembre, 3 de diciembre, y esto lo escribe el 26, el 26 publica un tuit, otro tuit y luego publica otro más, el 26 como si tuviera un brote de vomitarlo todo en las redes y hacerlo público, nuevamente, después de haberlo borrado, es decir, por tanto, un comportamiento errático, ¿por qué lo publica, lo borra y lo vuelve a publicar? Tengo dos teorías, una, que posiblemente él tenía un plan y las primeras publicaciones por las reacciones que han causado han alterado ese plan y a lo mejor haya dudado en algún momento y haya querido borrar todo para ver cómo reajustarlo todo y cuando haya tenido ya las cosas más claras haya vuelto a publicarlo. Es una opción, es decir, que él seguía un plan pero que ese plan se ha visto alterado, ha pensado que había cometido un error, luego se ha dado cuenta de que ese error o estaba solventado o realmente no era un error y ha vuelto a publicarlo. O bien que estaba pasando por un periodo de alteración emocional de no estar en sus mejores facultades y está como teniendo como bandazos, ¿no? Como pero eso a veces nos pasa, ¿no? Yo he conocido y también he pasado por situaciones en las que a lo mejor no estaba en mi mejor momento y por las redes sociales volcaba cosas o en los estados a lo mejor volcaba cosas que desde un equilibrio pues no habría volcado, no habría compartido o habría tenido otro tipo de digamos relación, ¿no? Con lo que es lo que estoy sintiendo no lo hubiera exteriorizado. Y esto nos pasa a todos, todos pasamos en la vida por etapas. Puede ser que él esté pasando por una etapa de así alteración en el que algo puede haber pasado aunque hayan dejado la relación pero haya mantenido contacto entre ellos y ahora a lo mejor ha surgido algo que a él le está alterando mucho y está pasando como una montaña rusa emocional y en determinados momentos pues casi de manera impulsiva pum, actúa, ¿no? Es una opción. Vamos a seguir viendo. Jaime del Burgo audiolibro publicado en diciembre de 2023. No debieron escucharlo quienes han alentado la teoría de la conjura juancarlista. El amor que se profesan Juan Carlos y Felipe es el que se tenían Carlos IV y Fernando VII. Esta farsa comenzó a orquestarse hace años. Hablemos de transparencia. Juan Carlos debería regresar y establecer su residencia en España para no ocultar a los españoles y a la hacienda la millonaria billonaria fortuna que dejará en herencia si no la ha transmitido ya vía donación. Al rey emérito no lo ha exiliado Felipe. Ha huido con la complicidad de la familia y del gobierno. Otros miembros de la dinastía tienen su residencia fiscal fuera de España en países no sujetos a tributación por herencia o sucesión. Lo que se pretende ocultar es grave. ¿Cuánto ha ganado la dinastía desde que Franco los eligiera sucesores a la jefatura del Estado? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién recibirá o ha recibido qué? En una sociedad de salarios popérrimos las cifras intuyo marearían a la mayoría. Tenéis la obligación de ser ejemplares ya que no todos somos iguales ante la ley ni nacemos con las mismas oportunidades. Nos silbaban las balas mientras vosotros os enriquecíais. Ahora los que disparaban gobiernan. No pude hacer nada por evitarlo. Vaya, si se podía y con la Constitución en la mano. No se puede uno atrincherar en los privilegios que le otorga la Constitución y tomar juramento al gobierno que intenta destruirla. Aquí queda muy clara la posición de Jaime del Burgo. Es decir, está criticando a la monarquía que estamos viendo por haberse enriquecido y desde esa colchada comodidad no hacer nada para salvar al resto de España de un atropello que supone, no lo estoy diciendo yo, por parte de aquellos que antes mataban con balas terroristas que están como aliados de gobierno del gobierno de Sánchez y luego dice no pude hacer nada para evitarlo y esto se refiere, fíjate, vaya, si se podía y con la Constitución en la mano. Es decir, que según Jaime del Burgo puede ser que el rey el rey podía evitar que Sánchez fuera embestido presidente del gobierno. No se puede uno atrincherar los privilegios de la Constitución que le otorga el hecho de ser rey cuando por el otro lado lo que está haciendo es conceder la oportunidad de hacer gobierno a quienes van a hacer gobierno a través de van a tener un pacto de gobierno. El pacto de gobierno que mantendrá ese gobierno se basa en una ley que es para Jaime del Burgo anticonstitucional y que por tanto supone una atropella a la Constitución. Por tanto, aquí queda claro que él está criticando a la Casa Real por permitir que el gobierno se haya formado y que esté haciendo todo lo que está haciendo y entonces esté usando la información que está en su poder delatando a Leticia como ex amante contemplando la posibilidad de que es más importante España es más importante salvar España en este momento incluso pasando por encima de todo lo que ha ocurrido con él y Leticia. Está dispuesto a delatar a Leticia a usar Leticia como sacrificio para que por el otro lado la corona se sienta presionada para tener que hacer algo y frenar este avance antidemocrático en contra de la Constitución del gobierno de Pedro Sánchez. Esa es la reconstrucción e interpretación que yo hago. Seguimos leyendo. Hace unos años dije en el mundo que Felipe no convertiría a España en un cortijo como hizo su padre. Me equivoqué por desgracia. Sánchez se ha convertido en el capataz. Los tres conducirán a nuestro país a medio plazo a la ruina. La ruina es también el coste de oportunidad. Los éxitos que impidieron que pudieran convertirse en realidad. Escrito en diciembre de 2023. Nota. Leticia juega a la izquierda lo es de corazón antimonárquica anticatólica comunista etcétera. Siempre lo ha sido y yo la he querido igual porque las tendencias políticas salvo mi línea roja en las relaciones personales me son indiferentes. La conozco profundamente después de largos años de ser un poco de todo. Tiene química con Sánchez y pone química entre comillas. Mientras Felipe defiende con palabra el otro frente. A ambos solo les interesa una cosa como a Juan Carlos como a quien venga mantener la corona que los franceses les entregaron en 2024 harán ya 300 años y los privilegios que conlleva. Solo viviendo dentro de las paredes de palacio puede uno darse cuenta del poder absoluto que ejerce la institución y del fanatismo que genera alrededor. La corona le pertenece al pueblo español. No es propiedad de una familia. Franco se la entregó a los borbones. Él es el origen de su legitimidad. Franco es el origen de la legitimidad de la corona. Es como atribuyendo casi a Franco aquí se entrevé como una orientación de derecha pero casi franquista a Jaime del Burgo diciendo que entre Letizia el rey y Pedro Sánchez van a hundir España de diferente manera pero siempre teniendo alrededor la lucha por el poder. Sánchez por su poder Felipe que no quiere renunciar a él de alguna manera pero tampoco hace para frenar a Sánchez y Letizia que está allí pues bueno. Me pregunta hasta qué punto la relación entre Jaime del Burgo y Letizia pudiera ser una relación a través de la cual Jaime del Burgo aconsejaba a Letizia y funcionaba un poquito de contrapeso a esa tendencia de Letizia a tirar hacia la izquierda. ¿Hasta qué punto Jaime del Burgo no haya utilizado a Letizia para medrar en cuestiones de Estado a lo largo de la relación a través de Letizia y a través de Letizia influir en el rey? Ese como era el cardinal Richelieu en la Francia de Luis XIV que tenía a la reina como era en la Rusia de los zares como era Rasputin con la zarisa. Puede ser que él tuviera esa influencia esa ascendencia en Letizia y que cuando la relación con Letizia se terminó él ha dejado de tener esa ascendencia política hacia la corona y ahora está viendo como todo esto se está degradando. Es una opción. Mantengamos también esa hipótesis. Seguimos. Es que esto es súper interesante. Jaime del Burgo 27 de diciembre ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? A los medios que me han ofrecido dinero por hablar que son unos cuantos lo que les he respondido con mi silencio iros al carajo Rencor dice No soy capaz de sentirlo tampoco odio No recuerdo haber odiado a nadie a lo largo de mi vida Si los dejas entrar nunca serás feliz Tampoco debemos buscar respuestas relacionales a los que son los sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia y los primeros años de nuestra juventud Tampoco debemos buscar respuestas racionales a los que son los sentimientos o aflicciones que tienen que ver con la infancia o los primeros años de nuestra juventud se tiene que referir a cuando él era pequeño que algo tiene que haber sucedido a lo mejor debe de estar asociado al tema del País Vasco de ETA etcétera Política Si no voto desde hace 25 años porque no me creo a ninguno Los problemas estructurales de España siguen ahí 40 años después este quien este 40 años después de qué 40 años después de Franco Aquí yo creo que Jaime del Burgo lo que está delatando es su orientación franquista y hasta qué punto detrás de él debemos de preguntarnos porque él no puede estar actuando solo lo habrían silenciado puede haber alguna presión alguna corriente franquista que está tratando de presionar para que suceda algo en España para generar una situación que impida a Pedro Sánchez seguir adelante incluso mejor dicho incluso ante la posibilidad de que corramos con pagar el coste de ver a la monarquía caer ojo valoro esta posibilidad chantaje la verdad la publicaré le pese a quien le pese nada de eso pienso que lo que necesito es soltar lastre poner punto final y capítulo a un capítulo largo y sacar conclusiones que nos ayuden a mejorar y para ello hay que relatar los errores propios y ajenos porque de los errores se aprende ayer en Villarriz hasta en los yogures del hotel venía el main in the country basque eso sí con las abejas napoleónicas en las alfombras y los sofás y las butacas y las cortinas en Villarriz hecho en el país vasco en los yogures ¿no? está claro que él tiene una no sé si hasta que una obsesión ¿vale? con todo lo que es la parte del país vasco ETA España como un país único no sé hasta qué punto puede estar hasta incluso obsesionado con esto y hasta el punto de como en las películas ¿no? esos personajes que tienen una obsesión tan fuerte que son capaces de hacer casi cualquier cosa persiguiendo esa obsesión ¿vale? y esa obsesión es el Estado España unida a lo mejor el independentismo fuera los etarras terroristas fuera y si para eso tenemos que hacer algo en contra incluso de la monarquía lo vamos a hacer sigo manteniendo esta vía hasta el momento y hemos llegado al 27 de diciembre fíjate como aquí el ocaso de los falsarios ¿vale? en el año 2000 edité y publiqué este libro de mi padre ¿a quién puse en el centro? como muchos de lo que ha escrito es profético hoy le habría sugerido un cambio en el título gobiernan en el gobierno de la nación y gobiernan en Pamplona gracias a la conjura de tres indignos cambiaría ocaso por amanecer cuando era el final de los falsarios ahora es el amanecer de los falsarios este es Otegi ¿no? este Otegi de joven y alguien dice que Otegi será el primer Lendakari derivado de la banda terrorista ETA puede ser pero lo que estamos viendo aquí es que Jaime del Burgo tiene esa cuestión la cuestión del país vasco que le indigna le provoca mucho malestar y le está llevando a tener una serie de comportamientos bueno que le trae sin cuidado incluso publicar cosas de la reina Leticia posiblemente incluso después es posible que eso venga después de un amplio y largo periodo de chantaje a la reina o de presiones a la corona por impedir ciertas cosas y como podría ser por ejemplo el hecho de no haber dado la opción de investidura a Pedro Sánchez o no firmar la ley de amnistía y que todo esto le ha llevado a sentir que ya no tenía una influencia a tener que optar por un plan B que es ah vale pues entonces voy a publicar todo esto os vais a enterar España se va a enterar de qué es lo que pasa en la monarquía y a ver qué es lo que pasa y entonces va tratando de causar el caos y aquí preguntan hay una pregunta y contesta ¿por qué retiré mis posts? en unas horas la famosa foto de la pasmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS que Letizia me envió con ella pensé esto de la libertad de expresión a través de la X funciona realmente razón por la cual una de las dos cuentas que sigue él es la de Elon Musk dueño de X ojo 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 hasta qué punto él se ha asegurado algún tipo de protección en X para seguir publicando esto y hasta qué punto puede tener incluso algún tipo de relación con el entorno de Elon Musk para tener protegidos sus tweets un artículo de pago del país lo lee entre gatos cuatro gatos cinco gatos después de aquellos dos años de relación una mera foto con una pasmina mía que regalé parís match me dio hasta las ocho de la tarde del sábado para responder a sus preguntas tono chulesco desafiante les mandé a decir que ese email suyo aquí lo verían millones de personas su revista cuántos fue una equivocación eliminar mis posts por eso he querido hoy recuperar los más importantes el silencio de la prensa española demuestra que España es un sultanato pero puestos a pensar y viendo los electores reales no robots y de esto algo entiendo después de 12 años uno se pregunta qué prensa buenas noches otra madrugada más 27 de diciembre es decir que él publicó los tweets hubo una llamada de Leticia y además la gran cantidad de respuestas mucha gente que le pidió publicar en sus medios él dice que sus medios lo verían muy poquitas personas y que prefiere publicar aquí de alguna manera parece ser que lo eliminó entonces a petición de Leticia pero luego con el tiempo se lo ha pensado y consideró que fue eliminarlos fue el error interesante hay más posts prácticamente él con su hija de espalda la niña de espalda pueblo navarro porque esto es él creo que ocupó algún cargo político en Navarra luego tenemos el 4 de enero esta semana se crearon las compañías duodécima books dos libros para publicar 2024 autobiográfico y nada más que la verdad de esta manera controlaremos el proceso completo edición impresión y distribución será accesible en formato ebook para Apple Candle y estará a la venta en las principales librerías de España y de Hispanoamérica será traducido en inglés alemán italiano y francés el libro físico incorporará un novedoso sistema en el mundo editorial para evitar plagios copias filtraciones leer y juzgar por ese orden Casa Real y Sánchez aquí el 4 de enero ya declara que va él a publicar el libro donde lo va a contar todo y declara también el título del libro y nada más que la verdad serán créditos los beneficios en su integridad a una compañía de beneficencia española se anunciará es decir que él no está buscando dinero no lo está haciendo por dinero y tenemos del 12 de enero siempre en el corazón dignidad nobleza entrega decencia si ha habido una mujer merecedora por sus actos del título de reina fue ella el contrapeso el deseo para mi patria una como ella o ninguna la reina de Inglaterra y aquí otra vez es una púa es una triangulación como casi despreciar a Leticia es decir mira esta es una reina déjate tú de historias que no le llegas a la altura lo que es realmente una reina tú no eres una reina otra forma como había tenido con esa foto love of my life de despreciar a Leticia pero parece ser hasta el momento que los elementos principales de lo que le mueve es la parte política y el desprecio a Leticia por estar haciendo algo o no estar haciendo algo con el fin de frenar todo lo que es el avance totalitario el avance como dice el presidente del gobierno reaccionario el avance reaccionario del gobierno español contra la constitución puede ser que sea esto dentro de la perspectiva de Jaime tenemos el 14 de el 14 de enero Felipe ¿por qué no reconocer a Palestina como nación? porque el terrorismo no tiene cabida en el mundo es la línea roja que nos divide los que estamos de este lado amamos la libertad y defendemos frente a la barbarie de que le hacen vivos a bebés en hornos domésticos delante de sus padres o mantienen cautivo en un agujero bajo tierra a un hombre 532 días jamás los que hacen vivo a los niños y ETA los que mantienen gente de bajo tierra esta era Ortega Lara que estuvo tantos días si el terrorismo consigue su objetivo estaríamos ante el principio del fin de la sociedad moderna tal como la conocemos legitimaríamos al terrorismo ¿entiendes? Leticia Pedro Felipe por ese orden en la cadena de mando trío indigno ¿entendéis? parece que lo deja claro lo que mueve a Jaime del Burgo es básicamente la ideología la situación política actual de España por la que es capaz incluso de señalar a Leticia y sacudir a la Casa Real si no se hace algo para frenar ese avance reaccionario del gobierno de Pedro Sánchez junto con los terroristas de ETA en el gobierno formando parte de Bildu no lo digo yo sino que trato de proyectarme en lo que es la cabeza de Jaime del Burgo seguimos y 17 de enero de 1996 fue secuestrado Ortega Lara por unos nacionalistas vasco perteneciente a la banda terrorista ETA le tuvieron 532 días bajo tierra en un zulo de 3 metros a lo largo de 2,5 de ancho y 1,8 de altura durante esos días tuvo que hacer sus necesidades en un cubo bueno no lo voy a leer todo pero ya sabemos la historia de Ortega Lara es bueno conocerla la cautividad que tuvo más de un año casi dos años cuando los sacaron prácticamente apenas podía andar y señalando un poquito la barbarie de ETA y de los terroristas luego tenemos el post donde habla de la Casa Real de cómo surgieron los borbones cómo entraron los borbones en España de este hablé en otro en otro vídeo y finalmente hoy ha publicado otro o ayer ha publicado otro otro tweet que dice querido Pedro me caí de niño en la marmita del druida de la política conocí a muchos amigos y adversarios de mi padre él nunca utilizaba la palabra enemigos sino para referirse a ETA y compañía a la generación de 78 la quiero y echo de menos a los amigos Javier Ruperes Óscar Alzaga Marcelino Oreja Jaime García Añovero y tantos no sé quiénes son y los adversarios Alfonso Guerra Santiago Carrillo Julio Anguita y tantos vale los políticos de la generación de la transición luego la cosa empeoró yo creí que cuando llegó Zapatero gracias al atentado del 11M no se podía ir a peor y entonces llegaste tú que de lo malo en efecto eres lo peor a tu favor 7,7 millones de votos y la ventaja de verse libre de escrúpulos y principios también que no te ocultes que eres marxista a pesar de que el PSOE renunció al marxismo en el congreso de 79 el marxismo la ideología que te une a mi ex cuñada Leticia es mierda RAE acepciones 2, 3 y 4 discúlpame que sea tan categórico pero he hablado en los países del este de la antigua unión soviética y aún hoy ves la impronta en la mentalidad de la gente y en la estructura social que dejó marcada esa peste uno puede tener una pareja marxista y convivir con ello porque el amor es más grande que la ideología como le pasó a él con Leticia lo ha dicho no me gusta el calificativo de amantes para referirse a la relación que tuvimos Leticia y yo que algunos emplean no cuando hablamos de años de amor consolidado exclusividad ilusiones y proyectos compartidos del deseo mutuo de tener hijos y de envejecer dándonos la mano tú lo sabes porque supongo que algo habrá en los archivos que hayas visto pero no me quiero desviar esta es tu carta España es el país que más pronunciamiento militares y guerras civiles ha tenido en los últimos siglos en esto lideramos el mundo y el deber de gobernante español es unir a un pueblo que lleva en su ADN el gen cainita el de la envidia y el de la mala hostia por eso lo que has hecho y continúas haciendo no tiene perdón nadie le ha causado a España tanto daño en tan poco tiempo en esto superas al peor de los borbones Fernando VII o por ahí andas el felón reinó 20 años y tú vas camino a batirle porque ahora dos juntos más uno o sea tres lo controláis todo cuando encerraste a la gente en casa por el COVID y te dije que no era la forma de hacerlo en una entrevista en el mundo el tribunal constitucional me daría la razón años más tarde a los tres meses recibí la visita de hacienda ya sé que fue casualidad faltaría más tuvieron como me consta que te consta que cerrar la actuación con un acta de disculpa pues era obvio que yo había dejado de residir en España desde hacía más de dos décadas sé que lo que digan de ti te da lo mismo esa es la actitud sonreirás leyendo estas líneas pero ahora te diré algo que te la va dejar congelada la sonrisa te digo tú también pasarás y acabarás mal vivirás la mayor parte de tu vida escondido atemorizado de que la generación siguiente te exija responsabilidades fuera de palacio adiós adiós a las fuentes y jardines y a los cocineros y criados y a los aviones privados y a la adulación y a los regalos y al eres un estadista y un tío grande en fin adiós a lo único que amarás con adoración andarás sonámbulo en las noches en el pasillo de tu apartamento buscando el extraordinario poder que perdiste porque no hay mal que 100 años dure cruzaste la única línea roja eta eta y compañía yo del resto no entiendo ni quiero hay mil personas a las que le robaron la vida que pudieron haber sido tus hijas tu mujer tus amigas eres un miserable raya acepción 3 moral ahora ríes mañana llorarás como un pusilánime y si dios me da vida para verlo brindaré y te olvidaré los españoles merecen algo mejor que tú mejor que ella mejor que él incluso los 7,7 millones que te otorgaron su confianza me caí en la marmita guarda esta carta profética un día la leerás cuando despiertes tras deambular por los pasillos buscando aquel sol que se fue Sánchez Castejón esta es la carta que le ha enviado en un post Jaime del Burgo a Pedro Sánchez ¿qué te parece? ¿cómo se te queda el cuerpo? aquí Jaime del Burgo deja clara cuál es su posición deja claro por qué está haciendo todo esto y es la vía política la vía ideológica hay una línea roja que es ETA hay una línea roja que es el País Vasco para una persona que ha ostentado cargos políticos en Navarra región además reclamada por ETA ¿vale? entonces claro esto desde mi punto de vista es lo que aclara actúo el panel lo que está haciendo Jaime del Burgo es tratar de frenar al gobierno pase lo que pase pese a quien le pese pagando el coste que tenga que pagar de una manera casi obsesiva va a ser capaz incluso de delatar a la reina de pasar por encima de la reina reina consorte Leticia y de señalar a la monarquía para que ocurra algo que frene a el avance reaccionario entiendo yo desde su punto de vista del gobierno de Pedro Sánchez contra la constitución española esto básicamente desde mi punto de vista aclara todo y cierra este capítulo no me va a hacer falta leer el libro que publicará Jaime del Burgo para entender que detrás de todo esto no hay ningún despecho no hay ningún interés económico hay un interés ideológico índole política por el que Jaime del Burgo es capaz incluso de hacerle pagar el precio a la reina y a la familia real por no estar tirando de influencia con el fin de frenar al gobierno de Pedro Sánchez este es mi punto de vista pero me gustaría saber cuál es el tuyo así que te te espero en los comentarios con respecto a la personalidad y finalmente con respecto a la personalidad de Jaime del Burgo y la consideración de la vía de la salud mental yo la verdad que la descarto la descarto en cuanto a a esa salud mental que puede ser una puede suponer una alteración emocional o o o o una demencia ¿no? pero sí que mantengo la posibilidad de que Jaime del Burgo es una persona altamente obsesiva altamente perfeccionista intransigente en algún momento puede haber incluso medrado en los intereses del estado español a través de la reina influyendo en ella pero en el momento en el que ha dejado de influir en ella por cuestiones políticas y ha visto que no podía hacer más entonces ha abierto el melón de su relación con Leticia ahora esa relación es verdadera es capaz Jaime del Burgo inventarse una supuesta relación sentimental con Leticia no habiendo habido nunca pero habiendo habido otro tipo de relación con el fin de generar todo este caos es capaz de hacerlo es posible que Jaime del Burgo y Leticia hayan sido simplemente confidentes pero que para tirar más del hilo para presionar y tensionar más Jaime del Burgo haya inventado todo lo demás ahora sí que es posible tal vez estemos ante una puesta en escena de una persona con una personalidad altamente obsesiva hasta el punto o bien de delatar una real infidelidad o bien de inventarse una infidelidad con el fin de generar el caos y que todo esto se pare sería como esa figura de la persona trastornada en una película ¿no? que es capaz de hacer casi cualquier cosa porque se ha inventado que tiene el rol de ser el salvador de una causa ¿no? con una con cierta manía incluso de protagonismo con cierta manía de grandeza por sentirse casi el salvador ¿no? puede ser puede ser que este puede ser que este sea el perfil de Jaime del Burgo y que todo esto surge como consecuencia pero la verdad que este este último post me ha aclarado muchísimo sobre cuáles son las motivaciones de Jaime del Burgo pero me gustaría saber qué opinas tú escríbeme ¿te encaja todo esto? ¿qué opinas de la carta que he escrito a Pedro Sánchez? no te pregunto si estás de acuerdo o no pero ¿qué opinas al respecto? escríbeme en los comentarios si este video te ha gustado te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos tal vez analizando todo lo que vaya a ocurrir creo que van a ocurrir más cosas creo que este hombre no está solo y que detrás hay una trama que pretende que algo suceda y si va a suceder lo vamos a ver pronto pues es todo un beso hasta la próxima